de los trabajadores del Mercado de Surquillo, le responde la autoridad Edil. Contigo Adolfo, buenos días a todos. Buenos días a ambos. Gracias Fátima, Alicia, muy buenos días. Después de haber estado viendo la realidad de los más de 700 vendedores del Mercado Número 2, como bien lo han dicho ustedes, clausurados desde el 9 de enero de este año 2024, gentilmente la alcaldesa Cintia Loaiza nos ha recibido, ha abierto las puertas de su municipio para aclarar, para responder qué va a pasar con el Mercado Número 2 de Surquillo. Alcaldesa, muy buenos días. Buenos días, buenos días Fátima, Alicia, muchas gracias por la cobertura. Si por mí fuera, abriría ya mismo el mercado. Nosotros queremos que abra el mercado, es más, yo consumo en ese mercado, pero lamentablemente en tanto no se cumplan las condiciones técnicas que remanda la norma, yo no puedo, en mí no está que se mande a cerrar o a abrir. ¿En usted no está la potestad de ahorita reabrir el mercado? No, hay un procedimiento administrativo que tiene que cumplirse porque así lo manda la norma técnica. Hablando de las normas técnicas, Defensa Civil pasó una cantidad de observaciones por la cual ese mercado ha sido cerrado, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo fueron esas observaciones y qué ha subsanado hasta ahora los trabajadores que ellos dicen que ya podrían abrir? Al 23 de febrero, que fue la inspección y que fue el equipo de Defensa Civil, aún no tenían el sistema de contraincendios. ¿Ya lo tienen? No todavía, hasta donde yo tengo conocimiento porque el día 26 de febrero hubo una reunión de trabajo con los diferentes dirigentes del mercado, porque hay hasta más de tres grupos que dirigen y son los líderes ahí, se reunieron para comprometerse y ellos se comprometieron en designar a una persona que los represente para iniciar un nuevo procedimiento, dado que su procedimiento anterior ya se acabó. Señora alcaldesa, disculpe que... ¿Cómo cumplieron con completar el acondicionamiento de los sistemas eléctricos, de los techos y de todo lo que amerita la norma técnica para que puedan abrir? ¿Usted ha podido ir al mercado últimamente? Porque hemos estado, Fátima, Elisa y se lo contamos a todos los televidentes y a usted también, señora alcaldesa, hace unos instantes han cambiado el piso, han cambiado el techo, ya no hay cables expuestos. Como ellos dicen, están más o menos a un 85%. ¿En ese 85% no se podría hacer algo para que empiece y no tengan tantas pérdidas? Tienen que ingresar el expediente, acreditando ese avance, no lo han ingresado a la fecha. Entonces, mientras no tengamos el expediente y ver lo que han plasmado hasta la fecha, porque del 23 de febrero a la fecha tiene que haber avances, por supuesto, entonces no podemos, el equipo, el área pertinente no puede acercarse a hacer las... ¿De qué depende entonces? ¿Una reunión entre los dirigentes de los comerciantes y usted sentarse a la mesa? Ya hubo. Ya han habido y acá está el acta donde ellos se acuerdan y una de las partes no estaba de acuerdo también, que es una de las señoras Ediluz, quien no estaba de acuerdo con ese acuerdo mayoritario que había. Depende de que ellos ingresen su expediente y de que el área pertinente haga las diligencias correspondientes para que este de repente ya sea pertinente. Aterricémoslo en días, en meses, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque usted sabe que cada día equivale también a pérdidas económicas. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en ese ingreso de expediente? Estamos a 18 de marzo, ¿verdad compañeros? 19 de marzo. Si ellos ingresaran el expediente hoy, inmediatamente podríamos programar la visita. Ajá. Una visita de inspección. Por supuesto, ¿qué es lo que corresponde dentro del procedimiento? Bueno, conversábamos con algunos comerciantes como la señora Angélica Chinén, disculpa compañera, vamos con ustedes, y ella decía que usted pedía todo al 100%, ¿eso es verdad? No es cierto, porque yo no soy la que lo pide, yo no soy la norma, la norma técnica está en la ley y ellos tienen que cumplir lo que dice la norma. O sea, yo no soy la que pide, quiero que entiendan eso, es la norma. Si de mí dependiera, abriría mañana, pero también tenemos que ser conscientes de que han pasado más de 60 años y este mercado en este momento no tiene licencia. Un emblema. De Netflix apareció. Por supuesto, no tiene licencia. Imagínense no cumplir en tantos años las condiciones mínimas y básicas para garantizarle la seguridad, la vida, el cuerpo y la salud a tanta gente que concurre al mercado. Señor alcaldesa, disculpe. Un tema de conciencia, ¿no? Fátima Alicia, la alcaldesa Cintia Loaiza tiene retorno, las puede escuchar, ¿alguna pregunta que tengan para ella? Perfecto, Adolfo, muchísimas gracias. Alcaldesa Loaiza, gracias también por utilizar las pantallas de Latina Noticias para dar esta explicación, ¿no? Pero de verdad como asidua, como concurrente a este mercado, es verdad lo que usted dice, necesitaba una refacción, necesitaba unas mejoras porque estaba con muchas zonas realmente inseguras, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es que veo que la municipalidad como que está frente a frente a los comerciantes, ¿no? Cuando en otras jurisdicciones vemos a la alcaldía, al propio alcalde apoyando a su mercado central, a su mercado más importante del distrito, diciendo, oye, hay que cambiar esto, vamos con las fechas, hay que mejorar esto. Pero aquí en esta situación siento que, pues, no hay un apoyo, sino una fiscalización dura a los comerciantes. No digo que les pasen por agua tibia lo que tienen que hacer, sino digo un poco más de, pues, cercanía y empatía con lo que ellos están sufriendo, porque son dos meses de para de sus ventas. Entonces, ¿por qué no cambiar un poquito la actitud y de repente ser más cercanos con ellos y entender la situación, ir abriendo por partes, ir ayudándolos a mejorar, ¿no? Fátima, todo el año 2023, perdón, Alicia, casi todo, no voy a decir todo, el año 2023 se ha sensibilizado, se ha acompañado, se ha asesorado, se ha hecho un trabajo conjunto. Ellos no pueden negarlo. Yo misma me he reunido con ellos en septiembre del año pasado y ellos se han comprometido todo el año 2023, por no decir todo, perdón, en hacer las acciones, en tomar las acciones para mejorar las condiciones que en muchos años no les han sido solicitados, advertidos y que ellos no lo han hecho por cuenta propia. Entonces, hemos trabajado todo el 2023 y yo les dije, por favor, avancemos en conjunto, todo el personal de rindos y desastres, de comercialización, no solo les han dado charlas, les han hecho asesoramiento técnico, los han acompañado, han ido in situ. O sea, sí ha habido un acercamiento, sí ha habido un acompañamiento y se les dijo, por favor, hay un plan. Ok, aquí me queda claro, pero usted ahora nos dice, ellos no han presentado el documento, no tienen que venir aquí y presentarnos las observaciones y todo eso, ¿por qué no ir a acercarse? A ver, ¿cómo vamos? O sea, entenderá que también para ellos de repente técnicamente esta situación es difícil, ¿no es cierto? El poder corroborar pues todos los ítems. Entonces, ¿por qué en un acercamiento y una compañía mucho más directa? Me pregunto. Alicia, ¿no? Alicia, el 23 de febrero el personal ha ido in situ al mercado a verificar las observaciones levantadas. Sin embargo, se encontró con los puestos cerrados, sin la colaboración de ellos. ¿Cómo es posible? Si yo estoy esperando después de varias semanas que vengan a levantarme las observaciones, que verifiquen el avance que dicen ellos tener en ese momento, ¿por qué las puertas cerradas? Entonces, es que hay que ser sinceros, no podemos decir lo que nos conviene, tenemos que hablar con transparencia y mi gestión se caracteriza por ser transparente y abierta. Entonces, ese es el tema también. Disculpe la interrupción. Hay pugnas, lo sabemos todos, hay cuatro grupos, hay un proceso judicial, hay una convocatoria judicial. Entonces, hay un conflicto interno de ellos que no se ponen de acuerdo a lo que nosotros hemos apelado. Pónganse de acuerdo, resolvamos esto, nos hemos sentado con ellos, los hemos escuchado a los cuatro grupos. De nuestra parte ha habido toda y hay toda la disposición, pero ellos también tienen que ser conscientes y sinceros, porque eso debe primar. Señora alcaldesa, disculpe, ¿cuántos mercados tiene Surquillo? Yo he contado cuatro o cinco. ¿Cuántos mercados tiene el distrito de Surquillo? Surquillo tiene catorce mercados y cuando esta gestión ingresó... ¿Catorce? Catorce mercados y cuando esta gestión ingresó, más del noventa por ciento de los mercados eran informales. Eso lo iba a preguntar, ¿los catorce mercados están al cien por ciento en señalización, pisos, techos, cables y todo? Mire, si nosotros tenemos iniciado varios procedimientos administrativos en varios de los mercados ahorita, solo dos, solo dos ahorita cumplen con las normas técnicas que ya han pasado sus procedimientos, ya han levantado sus observaciones. Los otros grupos de mercados hasta la fecha están en su procedimiento administrativo y seguramente que van a tener consecuencias de clausura posiblemente. Y los salen ellos, sí, claro. Bueno, alcaldesa, para terminar, ¿qué les espera a los comerciantes del mercado número dos? ¿Qué va a pasar con el mercado número dos? ¿Va a reinaugurarse? ¿Se van a centrar a la mesa? Por favor, si puede repetir eso porque hay una preocupación de 700 familias. Yo invoco, apelo a que se pongan de acuerdo, a que dejen de lado sus pugnas, a que dejen de lado sus conflictos y por el bienestar de sus familias, se pongan de acuerdo, nombren a un representante, ingresen el expediente nuevo para que nosotros inmediatamente aperturamos el mercado. Estamos de su lado. Yo quiero que se abra el mercado, pero ya está en manos de ellos. Y yo apelo a su conciencia a que de una vez hagan lo que no han hecho en más de 60 años. Bueno, Adolfo. Es la palabra de la alcaldesa. Teníamos que tener obviamente su respuesta después de esta denuncia de parte de los comerciantes, compañero. Para eso es la ruta vecinal, para escuchar ambas partes y entendemos que a decir de la alcaldesa hay también allí algunas situaciones que no se resuelven dentro del personal del mercado mismo, dentro de todos los vendedores del mercado. Y esperamos que en todo caso resuelvan estas diferencias y en lo que corresponde también al municipio tomar cartas en el asunto para también ayudar a mejorar esta situación porque finalmente el que no se atiende allí también perjudica en ingresos al mismo municipio y la llegada de visitantes y más. Como decía Adolfo, este mercado se encuentra hasta en Netflix. Entonces contribuyan también todos para que pueda mejorarse la situación. Agradecemos a la ruta vecinal. Repetimos el número de la ruta. El 989-288-809-989-288-809. Siempre Adolfo y la ruta para ustedes. Tenemos.